Bueno, yo estoy asumiendo el papel de los catalanes porque no hay quien los defienda aquí. Entonces, pero no se sienta agredido, don Javier. Esto lo arreglamos como arroz con leche. Se está diciendo lo que no es el gobierno catalán. A ver, pregunto, se ha criticado muy duro el hecho que durante la participación de las fuerzas, las EMAN represivas del Estado español, que hubo una acción desproporcionada con lo que estaba ocurriendo y que los mozos incluso se hicieron a un lado. Bueno, los mozos no han cumplido con su deber. Bueno, ahora mismo lo están criticando. Pero eso del exceso en cuanto a la represión. Oye, yo quiero ser muy cuidadoso con esto. La violencia no es agradable. Venga, venga, no es agradable. Inclusive, el uso legal de la fuerza coercitiva de un Estado democrático no es agradable. ¿Por qué no? Porque puedan haber heridos, porque se exaltan más los sentimientos, porque puede provocar radicalización en ambas partes, etc. Pero en un Estado democrático se establece el uso de la fuerza coercitiva. Y España es un Estado democrático. Hubo un exceso de lo que están diciendo. Bueno, te digo que soy subjetivo. Hay números que hay 900 heridos. Hay otros que dicen que solamente son 200. Entonces, ¿quién dice la verdad? Dicho eso, ¿usted ha visto el uso de la fuerza cuando se reúne el Grupo 20? G-20. ¿Cómo que van los antisistemas a manifestarse? Sí, claro. ¿Usted ha visto la violencia que utilizan en esas manifestaciones? Yo le propongo lo siguiente. Ponga usted las dos imágenes de lo que ocurrió el domingo en Cataluña y ponga usted la que quiera. Cualquier reunión del Grupo G-20 y mire el uso de la fuerza en ambas situaciones. Bueno, ahora... En ambas situaciones y concluirá que el uso de la fuerza cuando se reúne el G-20 es inmensamente más violento que lo que sucedió el domingo. A ver... Entonces, yo no veo allí, por ejemplo, a los periódicos ingleses criticar el uso de la fuerza cuando se reúne el Grupo 20. Yo no veo allí a los periódicos franceses criticar el uso de la fuerza cuando se reúne el Grupo 20. Sin embargo, estos periódicos que son progresistas y que yo los leo mucho porque me considero un hombre progresista han criticado el uso de la fuerza en lo mío en Cataluña. Que está perfectamente que lo critiquen. Yo no tengo ningún problema que critiquen porque, te repito, el uso de la fuerza no es agradable aunque tengas el manto democrático que sustente eso. A ver, hay una realidad, ¿ok? Una crisis. Salidas, en su opinión, para esta al menor costo posible. Yo creo que al gobierno español le toca simplemente aplicar la Constitución, no negociar con los golpistas y en un ambiente sosegado, de calma. Pero ¿cómo logra eso? Negociar los puntos que permite la Constitución española para que Cataluña tenga más autonomía dentro de la ley. Pero usted está diciendo no negociar. Con estos señores, no. ¿Entonces con quién vas a negociar? Que se convoque unas nuevas elecciones en Cataluña y con el nuevo gobierno que tiene legitimidad negocien los puntos que al pueblo catalán le interesa. Hablamos de legitimidad. ¿Consideras entonces que es ilegítima esta iniciativa? Es inconstitucional. Ah, ok. Por tanto, es ilegítima. Estos señores son unos golpistas, añito. Son golpistas. Y ante los golpistas usted no negocia. Sí, pero vamos a estar como los gringos que es constitucional que todo el mundo tiene que tener un arma en su casa, en los Estados Unidos. Entonces, ah, eso lo dice la Constitución. La ley del juego. Bueno, esas son las cosas, Guillermo, que los pueblos tienen que estudiar. Yo hablaba fuera de micrófono aquí con el amigo Hacham de que el problema es, y él lo dijo, pero desgraciadamente lo dijo fuera de micrófono, de que la Unión Europea fue una salida inteligente para evitar una próxima guerra. Porque es la verdad, toda la construcción de la Comunidad Europea no es la más feliz. No es la más feliz porque no busca las particularidades de las regiones. Imagínate tú, las regiones que tiene España. Ahora imagínate cuando tú lo ves macro. Hay 23 idiomas en la Comunidad Europea. Imagínate, pero ahí no está el catalán, no está el vasco. Entonces, todo. Como el reino de España se construyó. Claro, y la Comunidad Europea, que el jefe de todo, el roncón fue Inglaterra, que saboteó. Saboteó el euro, saboteó todo. Entonces, y por ahí van a venir las rendijas porque se construyeron mal los estados. Y perdonen que yo me achique los ejemplos, pero el callar... Hablamos de la diferencia en el clásico de Azuero. Pero imagínate tú, la diferencia en calle arriba y calle abajo, ahí mismo en las tablas. O sea, son gente que no se habla. Y viven en una calle, nada más. A ver, un país con una constitución sólida... Ahí viene la sapiencia, ¿no? Da estabilidad. Claro. Y la constitución establece los vehículos para reformarla. Por eso. La rigurosidad es importante. Por supuesto. Y el cumplimiento de la regla del juego también. Así es. Ese es el argumento de España. El argumento de la inmensa mayoría de los españoles. Sí, pero voy a ver, me permiten, ya salió lo bien en el diario del país. ¿Pero no será que fue hecha por políticos? ¿Ah? ¿La constitución? Yo creo que siempre. La constitución fue hecha en gran consenso a raíz de la guía y la orientación en ese momento del presidente Adolfo Suárez. Oiga, por eso me estás hablando... Ya están los grupos... El padre del rey, perdón. A ver, la mayor parte... El diario El País recogió una nota ayer, mi hermano, que la habrás visto, diciendo que ya los radicales, cuando se habla de radicalismo allá, no es estilo de lo que son suaves. O sea, los radicales, que hay muchos muchachos jóvenes, vi la foto, ya dijeron, hacer lo que haya que hacer para que nosotros nos liberemos de este compromiso que tenemos con España. Esa incorporación de ese grupo... Hacer lo que haya que hacer es inaceptable. Hay una constitución, y te repito, la constitución tiene que respetarse. Pues si el pueblo español, España, no va a respetar su propia constitución, apaga la luz, entonces ya, vámonos. El día de mañana... ¿Pero tú no crees que es tiempo ya de sentarse a...? Por supuesto, dentro de la constitución. Bueno, pero a lo mejor lo que hay que cambiar es la constitución, como Estados Unidos también. Bueno, el gobierno español y los partidos que creen en el interés de España, han puesto sobre la mesa, vamos a negociar lo que sea necesario dentro de la constitución española. Y el gobierno catalán dice, ¡no! Esto tiene salidas colaterales también, yo me imagino... ¿Consecuencias? Bueno, ya se está abierto. La única salida es respetar la constitución, en mi opinión. La parte económica ya han mandado las señales muy fuertes, diciendo, nos vamos, de Cataluña. ¿Por qué hay bancos, entidades financieras, empresas en términos generales? O sea, hay una acción muy rápida, o sea, ha sido muy rápida la reacción que estoy hablando. Estoy hablando de horas incluso, viste lo que dicen las informaciones. Eso significa que Cataluña, que es la quinta, me decías que en el... Depende de un quinto del PIB. Un quinto del PIB, pues. Eso también crea una fractura. Pero, igualmente, el principal socio de Cataluña es España. El principal socio comercial es España. Ellos quieren ser españoles para unas cosas y catalanes para otras. Porque ellos tienen su autonomía. Sí. Mira, el gobierno catalán gestiona la educación. Y tiene un sistema de adoctrinamiento muy eficaz y burdo. Les enseñan a ese niño, España nos roba. ¿No? Cataluña era independiente, lo cual es falso. Bueno, lo mismo hacen... No se invadieron a los españoles, lo cual es falso. Pero lo mismo hacen los 9 de Bulay y... Cataluña puede ser muy rica, pero los impuestos catalanes se los gastan en Madrid o Andalucía. Es falso. Muchos se les regresa a Cataluña. Por eso se enseña en las escuelas a los muchachos. Sí, sí. O sea, ¿cómo esa juventud no se va a convertir anti-españolista? Eso tiene que ser rectificado. Pero tú te imaginas... Eso tiene que ser rectificado. No puede ser que, por ejemplo, a los chiricanos o a los arreglanos les digan... No, es que los capitalinos nos roban. No, no. Pero tú te imaginas... Hay que ser más solidario. Y sí, podemos tener sentimientos regionalistas, el clásico de Azuero, pero al final todos somos panameños. Pero tú te imaginas que nosotros le prohibamos a la gente de Cunayala que enseñen su historia. Nunca se nos hemos prohibido. Nunca se nos hemos prohibido. Sí, pero ahí tenemos que decir que... Pero nosotros no estamos... Bueno, los catalanes o el gobierno español no están pidiendo que enseñen su historia. Al contrario, se pasan. ¿Cómo van a decir en la escuela que España nos roba? Eso siempre era un veneno innecesario. ¿Tú crees que la gente de Cunayala no... Ellos tienen sus ídolos y tienen su ente? Sí, los respetamos. Y ellos fueron muy buenos negociando. Y negociaron con los norteamericanos. Y en el único lugar donde... Mira tú las tradiciones. Tú sabes que siempre Cunayala votaba contra la mayoría. ¿Qué significaba? Que donde ganaba el no, aquí ganaba el sí allá. Mira. Y es real. Siempre votaban en contra de... Y ellos... Abajo del que sube. ...pronosticaron que los iban a votar de la zona del canal. Y por eso votaron en contra de los tratados torridos. Los españoles son muy subgéneres. Y yo te puedo decir que lo que ocurrió el domingo es que la mayoría silenciosa por español en Cataluña no está movilizada. Y la minoría por independencia sí se movilizó, está articulada. Entonces yo siento que los españoles sufren lo que en un momento dado dijo el canciller Bismarck, que España es el país más fuerte del mundo. Llevan siglos tratando de destruirse entre ellos mismos y aún no lo han conseguido. Ya, vamos a darle ahí, vamos al cambio comercial. Muy buena, muy buena. Bismarck, ¿no? Vamos al cambio comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.